Y después, Sarmiento es un hombre muy complejo y muy completo. Reúne un montón de facetas. Él es escritor, periodista, político, militar. Sarmiento es un hombre público, es un hombre con un carácter muy particular. Es... no se lo puede clasificar, es decir, uno no lo puede ubicar en tal o cual corriente, porque en realidad las excede todas. Entonces es un hombre muy... muy novelesco, ¿no? Y su vida personal también es novelista. Entonces se presenta como un personaje ideal, que si bien no es el protagonista, está presente en la historia a lo largo del anime en varias partes, ¿no? A mí me encantó lo que... cada vez que apareció Sarmiento me encantó. No, 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 aparte debe ser que lo investigaste mucho y lo conoces bien, por cómo te animaste a... Sí, hubo que leer mucho material sobre Sarmiento de, digamos, de una campana y de la otra para poder elaborar una imagen, ¿no? Lo que no se le puede discutir nunca es su afán por educar a la nación. Eso es innegable. No, es su proyecto de nación. Su proyecto de nación, sí. Y avanzado para la época, incluso. Y el tema es de lo que lo comentabas recién, los hombres de orquesta de arte. Sí. Casi todos. Sí, sí, sí. Casi todos eran hombres... Eran militares. Eran militares, militares, sí, sí, sí. Había poca gente que se accedía a niveles de... Yo pienso que cuando todo está por hacerse, el ser humano despliega una serie de capacidades que a lo mejor no sabía que tenía y se ve obligado a hacerlo, se ve obligado a tomar cartas en los asuntos, ¿no? Bien o mal. Porque eso también es una cuestión que... Bueno, pero lo hacen con buena voluntad. Lo hacen con la mejor voluntad. ¿Vendrán un señorito de Buenos Aires que se ve que tiene que ir a la guerra? Sí, sí. ¿Irra para él? Claro. Pero, ¿y cuánto hablo de las mujeres de Jarmiento? ¿Por qué eso usted no se dice? Él se crió bastante entre mujeres. La madre fue una figura muy importante en su vida. En realidad fue el sostén del hogar, porque el padre era bastante diletante. ¿Ah, sí? Sí, sí. Don Clemente era un hombre un poco soñador. Jarmiento lo quería mucho, pero se daba cuenta que el hogar lo sostenía la madre. ¿Paula, sí? Sí, Paula. Muy sufrida de una familia ilustre de San Juan, sí. Sí, sin embargo, no tenían medios y la casa la hizo la madre. Llevaba el arreo y la que se quedaba en casa era la madre. Sí. Y fabricaba en el telar el anacote, que es el hábito con el que se visten los sacerdotes. Y con eso ellos podían vivir más o menos bien, normalmente, van, sin ningún lujo, porque realmente la casa de Jarmiento es muy sencilla. Yo la visité en San Juan y es muy sencilla. Es una casa muy simple, sólida, linda, hermosa, pero no tiene ningún lujo. Yo estaba en las hermanas, a las que Jarmiento quería mucho, y luego estaban las mujeres de su vida. Que en realidad, esa es la parte más interesante. En realidad, no es que Jarmiento fuera mujeriego, sino que valoraba mucho a la mujer y le gustaban las mujeres fuertes, inteligentes y con ideas propias. Y como se topó con la luna, acababa de dar una definición de mujeriego que más de un hombre se la va a decir a su esposa. No es todo el mujeriego. Bueno, aprovecha. O sea...